Riba Riba Eripa Yo quise amar mas te dime tu Y yo quise salvar mi corazón Pero el amor tiene un secreto El miedo puede matar su corazón Agua de beber, agua de beber camarada Agua de beber, agua de beber camarada Yo nunca hice una cosa más cierta Entré para la escuela de perdón En mi casa vive aberta Abre todas las portas su corazón Agua de beber, agua de beber camarada Agua de beber, agua de beber camarada Agua de beber, agua de beber Agua de beber, agua de beber